El conocido TikToker Kuno fue agredido en el Carnaval de Veracruz en México, donde asistió para apoyar en el desfile a su amiga Yerimoa. En esta fiesta, el influencer no tuvo una buena experiencia, ya que fue insultado por muchas personas que asistieron a este evento. Mediante un directo en sus redes sociales, el TikToker contó que recibió agresiones de supuestos fans que lo atacaban con groserías al pasar el carro alegórico. Pero si hubieron varias personas que me pintaron el dedo, que me hicieron así, que me gritaban puto, que me gritaban joto y yo, la neta, no me lo aguanté. Pero no todo fue malo para el TikToker, puesto que después de los malos momentos que pasó, dio vuelta a la página y decidió disfrutar del desfile junto a sus amigos.